Vendió su automóvil y no se percató del cambio de propietario. Ahora tiene un problema con la justicia, ya que con su vehículo se cometió un accidente. Hay que tener mucho cuidado, es una cosa que aparentemente es tan sencilla que después se vuelve un problema verdaderamente grande, que puede ser un cambio en la vida de todos nosotros. No hay que negar también la negligencia por parte de uno como vendedor, el comprador no haber llevado en su momento el cambio de propietario. Aunque usted no lo crea, comprar o vender un vehículo tiene derechos y obligaciones. Nos deben de entregar copia de su factura original y copias de todos los documentos del vehículo, como pueden ser pagos de tenencia, como pueden ser pagos de verificación o los documentos específicos de cada estado. Es con un contrato de compra-venta, un contrato comercial que incluso los venden, en donde se establece que a partir de ese momento el vehículo está en una transacción, que el que lo compra tiene una obligación y eso se debe de establecer en ese contrato. El contrato de compra-venta establece que en un máximo de 30 días, el cambio de propietario debe estar listo y notificado ante la Secretaría de Finanzas, que es donde se pagan los permisos. La ley de vialidad establece sanciones administrativas para quienes no lleven a cabo este proceso. Se van acumulando tanto las multas como las actualizaciones y el responsable solidario es él, es decir, él no puede exentarse presentándose a la Secretaría de Finanzas y diciendo que lo vendió en un contrato. Eso no le hace a él una persona que esté libre de esa responsabilidad, lo va a tener que pagar él. Es muy importante que el sujeto que te vende sea el sujeto que aparece en un endoso o sesión de derechos anterior, porque en ocasiones lo que hacen es que omiten y no hacen sesiones a derechos, es decir, el sujeto que te está vendiendo no aparece en la factura. Los propios expertos en la materia aconsejan guardar la documentación del automóvil por cinco años, aun cuando ya se vendió. De esta manera, se pueden comprobar las aclaraciones pertinentes. Sin embargo, por ahora, don Ignacio Fernández, quien vendió de buena fe, tendrá que participar como testigo en el proceso legal que hay para deslindar responsabilidades del accidente que protagonizó el que fuera su vehículo. Al final de cuentas, comprar o vender un vehículo tiene una responsabilidad. Ya lo vio, de forma administrativa o legal. De esto depende su tranquilidad y evitarse muchos problemas legales. Con imágenes de Luis Roberto Juárez, Jair Licona, Azteca Noticias.